Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por si alguien no se ha enterado, lo que he hecho es selecciono todos los datos, datos, tabla dinámica, insertar, aceptar, género, visualizaciones. ¿Vale? Pero hay otra cosa que tienen en cuenta las personas y los que hacen película, que es la calificación, la estrellita que tú le pones. ¿No te gusta la película? Cero estrellas. ¿Te gusta mucho la película? Cinco estrellas. Entonces voy a poner la nota de cada película. Calificación, ¿cómo le llamo? Calificación, nota, ¿cómo le llamo? Calificación. Entonces, por ejemplo, el exorcista, la gente le pone un 4. El padrino, la gente también le pone un 4. Pero a Jungla de Cristal le ponen un 2. Y a Terry Fierry le ponen un 1, porque dicen que es muy mala. Mi director dice que es muy mala, está equivocado. Titanic le ponen un 3. Y a John Wick le ponen un 3 también. ¿Vale? Entonces, ¿qué es más importante para Netflix o para Amazon Prime o para cualquiera de estas gentes? ¿Las visualizaciones o la calificación que le da la gente? Las dos. Las dos. Pero las... Ellos con qué ganan dinero. ¿Con las visualizaciones o con la nota que le pone la gente? Visualizaciones. Pues entonces le van a importar las visualizaciones. Aunque la película sea mala, a ellos les da igual. ¿Vale? Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien. Voy a estudiar las películas por calificación. Para ver lo que le gusta a la gente, aunque la vea menos gente, pero sí le gusta. ¿Vale? Entonces hago exactamente lo mismo. ¿Me miráis? Sí. Lo mismo, ¿eh? Selecciono todo. Le doy a datos. ¿Cómo le da? Tabla dinámica. Insertar o editar. Aceptar. Y ahora, género. Y en vez de visualizaciones, calificación. Pero en la calificación me pone la suma. A lo mejor yo no quiero la suma. ¿Yo qué quiero? Tabla dinámica. ¿Puede repetirlo? ¿Cuálificación? Repití el qué. ¿Dónde meto calificación? La calificación aquí. Pero yo no quiero la suma de la calificación. Miradme ahora bien. Donde pone suma calificación, la hacéis doble clic. Y le dais a promedio. Porque yo quiero el promedio de la nota de las películas. No quiero la suma. Porque hacéis 100 películas de terror y tienen 2 puntos. Me va a dar 200 puntos. Y si hay 20 de acción, me va a dar también 200 puntos. Si todas tienen un 10. Y no es justo. Tú tienes que ver el promedio de cada película. Aceptar. Y ahora me dice, ¿cuáles son las mejores películas? Según esto. ¿Qué película tiene el mejor promedio? Drama. Los dramas. Entonces, ¿yo hago drama o no? Sí. No. No. ¿Por qué no? Porque tiene más. ¿Tiene más qué? En el mes. Otra vez, repito. ¿A ti qué te interesa? Que la gente vea las películas. Pues entonces yo voy a hacer películas que tengan más visualizaciones. Os cuento qué pasa a la larga. A la larga pasa que si las películas tienen más visualizaciones, pero son peores, la gente deja de verlas porque ya no les gusta. Aunque ya las haya visto, luego bote y bota mal. Entonces tú tienes que tener en cuenta también la calificación de la gente. ¿Vale? No solo las visualizaciones. ¿Ok? ¿Me explico o no? El. Vale. Entonces habría que hacer, habría que hacer algo entre las visualizaciones y la calificación. Una operación, pero no la voy a hacer. Ahora, esto me lo guardáis.